Repito la pregunta. Estuve ayer en Demos, que es el día de las fundaciones, y precisamente lo que yo percibí en las fundaciones es bastante escepticismo sobre si iba a ser mucha palabra y poca acción. ¿Qué hay de distinto esta vez con respecto a las otras, aunque sé que tú no tienes la bola de cristal? Gracias. Sí, bueno, realmente hay escepticismo. Ayer también en las primeras planas de algunos periódicos salieron algunos representantes, algunos científicos, diciendo que no esperaban mucho de esta COP. Pero es lo que os decía antes del medio vaso lleno y el medio vaso vacío, y también lo del plan A, plan B y plan C. Las cumbres hacen falta, nos gusten o no. No podemos esperar milagros ni soluciones rápidas. Yo creo que hay un factor de novedad en esta cumbre, que es lo que os decía de la presión social, la presión internacional. Hay más de diez millones de jóvenes que el viernes pasado, el 29, reventaron todos los récords de preocupación internacional en una manifestación en más de 2.000 ciudades del mundo. Esto no había ocurrido nunca. Esto es la primera vez en la historia del planeta. Estamos hablando de cosas realmente nuevas que pueden generar novedad. ¿Hasta dónde llegará esa novedad? Pues posiblemente no hasta dónde nos gustaría y hasta dónde muchas ONGs y muchas personas concienciadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible desearían. Pero creo que podemos dar ese pequeño avance algo diferente. ¿A dónde llegaremos? Sabréis que la cumbre termina el día 13, el viernes este no el que viene, y ese día habrá fireworks. Se celebrarán grandes eventos, se harán grandes titulares, pero al día siguiente miraremos lo que hayamos hecho y seguramente no será lo que debíamos. Yo creo que hay que seguir. Esto es una carrera a medio-largo plazo. No vamos a pretender que con una sola cumbre vayamos a resolver problemas de gobernanza. Fijaros, tres elecciones en España, cuatro y las que tocan. Estamos ante desafíos desafíos muy grandes. En este caso, muchísimas gracias. Un placer. Y Tomás.